Hola, 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 hola a toda la gente que estamos aquí, vamos a seguir hablando de lucha No hemos perdido el tema, estamos hablando de Te voy a dar duro, de que, como le gustan las mujeres No, 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 señor, no vamos a hablar de lucha porque a las mujeres les gusta duro y a la lucha les encanta La lucha nos encanta Tuve otro combate, Kevin Owens y Biggie Langston vs Sammy Zane, Apolo Cruz Señores Señores, 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 señores ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Este combate, lo único bueno de este combate fue lo siguiente Ya sabemos oficialmente qué va a pasar en Hell in the Cell con el campeonato intercontinental Vamos a tener una triple amenaza entre Kevin Owens, Biggie Langston y Apolo Cruz Eso fue lo que se anunció al final del combate, gracias a Apolo Cruz Ok En este combate entre Kevin Owens y Biggie Kevin Owens y Biggie vs Sammy Zane y Apolo Cruz Los buenos contra los malos Volvemos a reciclar una rivalidad Siendo que esta es una de las consecuencias de la salida de Aleister Black Como todo el mundo sabe, el famoso Aleister Black fue votado de la WWE Y es una tristeza Ricardo, ven a defender a tu Lucila Que por ahí vienen los tiburones Y se la van a comer Ya que Biggie Langston está de vuelta y involucrado con estos mismos rivales Kevin Owens ha comenzado una gran intensidad Demostrando que quiere el campeonato intercontinental Apolo y Sammy se combinan para castigar a KO Aunque igual no hay que descuidar al Sargento Hasis Que está allá afuera Y dice aquí Dice el Sargento Hasis Aunque no haya intervenido en el inicio Sargento Hasis Biggie Langston ingresó para emparejar las cargas para su equipo Aunque también fue dominado eventualmente Luego Kevin Owens y Sammy Zane recordaron por encima vez su rivalidad Recordaron su rivalidad que tuvieron desde NXT Hace tiempo, esta gente tiene rivalidad desde Canadá Y se comenzaron a dar con todo Y tras dominarlo Han estado cerca de vencer Solo para que su conteo sea interrumpido Sorprendentemente Hasis no ha intervenido Sargento, señores Lo bonito de este combate de Lo bonito de este combate de De SmackDown Que no se metió el Sargento Hasis Un saludo para Juan Camilo Zins En el comentario Hola mi hermano, ¿Cómo estás? Dice Lucila ¿Por qué me mandas esos emojis? No, Lucila solamente te está dando gracias Tú sabes, gracias por Gracias por Lo que Lucila estaba de agradecida Te mandó los emojis Dándote gracias Eso es típico de las mujeres Que te mandan eso Gracias Un besito Gracias Señores, en este combate de SmackDown Sammy Zane Falló con Habulak Kick Y recibió un Stoner de Kevin Owens Para recibir la cuenta de 3 Muy buen combate en SmackDown Muy buen combate, señores Esto fue un buen combate Así que me gusta a mí A ver las cosas en SmackDown Kevin Owens Consiguiendo la victoria Kevin Owens va rumbo A su mano a mano Contra Polo Cruz Me encanta Significa que Kevin Owens Puede ser nuestro próximo Campeón intercontinental Nadie sabe Porque vimos la victoria Esta noche en SmackDown Y todo es posible Todo es posible Con el campeonato intercontinental Repito, señores Después del combate Apolo Cruz Tomó el micrófono Y dijo que Owens Biggie Langston Dijo que Owens Y Biggie Langston Esto fue lo que dijo Apolo Cruz Señores Escuchen esto otra vez Dice aquí Apolo Cruz Tomó el micrófono Le dijo a Kevin Le dijo a Owens Y Biggie Langston Que tiene la razón Por lo que perdieron Fue por Sammy Zane Entonces Los retó a un nuevo combate Para la próxima semana Pero que tendrá Hasis De compañero Oh ya lo entendí Van a tener Hasis De compañero Eso va a ser Dos contra dos Pero con Hasis Incluido Y Sammy Zane Le reclamó Apolo Cruz Por dejarlo Del campeonato Anticontinental Pero recibió El Nigerian Claw De Hasis Bueno 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 Y eso fue lo que pasó Después del combate Yo pienso que Helen DeSalle Deberían dar una triple amenaza Esa es mi opinión Helen DeSalle Una triple amenaza Apolo Cruz Versus Kevin Owens Versus Biggie Esto creo que sería Lo mejor indicado Lo mejor interesante Y que quiten El Sargento Hasis Fuera del ring Aquí cuál es el comentario Dice aquí el comentario Que es Que se te va a quitar La belleza Lucila Ay Dejen tranquilos Nenes Yo creo que se enojó Lucila No Lucila no está enojada Lucila es lo que está ahí Buscando Los salchichos Las salchichas grandes Más grandes de Paraguay O de Uruguay Creo que es de Uruguay De Paraguay Un salchichón que es grandito Así Busquen esas salchichas Las salchichas más grandes del mundo Que me acaba de decir ahí Juan Camilo Sims Muy interesantes Busquenla Un salchichón Pero grande Yo me he quedado Sorprendido Sorprendido O dice Paraguay Es de Paraguay Porque me confundí Paraguay Y Uruguay Suenan parecidos A veces Pero pues señores En general Deseo Mi predicción Esta es mi predicción Apolo Cruz Versus Big Gilles Versus Versus Que más Versus Kevin Owens Sería mal No estaría mal En mi opinión Interesante 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 Gracias.